La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, AICA, presenta Educador Caqueteño, la telerevista informativa al servicio del Magisterio y de las comunidades educativas del departamento. Muy buenas noches, hoy 8 de septiembre los saludamos desde Florencia, Caquetá, puerta de oro de la Amazonía colombiana, trayendo para ustedes toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la presente semana. Soy María Paula Urquina y les doy la bienvenida a nuestra emisión central de Educador Caqueteño. Fulgurante señalando la senda a seguir, surge ahí carloyoso estandarte a enseñarnos de lucho por venir. Y fue en el tiempo cuando los derechos de los maestros eran vulnerados, Cuando surgió de lúcidos cerebros, la insignia idea de nuestro sindicato, y superando múltiples escollos, a grandes velo y a negación sin par, fue así creada para bien de nosotros, la Asociación de Institutores del Caquetá. Luis Hernando Pinto Guarnizo, secretario de Asuntos Culturales, Recreativos y Deportivos de AICA, editorializa nuestro espacio de hoy. Cordial saludo para todo el maestro caqueteño. De antemano, un saludo deportivo. ¿Por qué lo hago deportivo? Porque ya estamos a un mes de iniciar nuestra justa deportiva, nuestra fiesta deportiva del maestro caqueteño. Del 9 al 11 están todos los docentes de Caquetá invitados a participar de estos juegos del magisterio, que son de ustedes, para que participen, disfruten y se las gocen. Decirles que para este año tenemos una gran participación de docentes del Caquetá. Se superó la meta que teníamos de participantes. Ya con la base de datos, en un 90% depurada, tenemos 1.952 deportistas que van a participar de estos juegos del magisterio, en esta versión 20-24. Recomendarles a los participantes y que tengan claro que este año estaremos compitiendo en deportes individuales y de conjunto. Los deportes individuales se harán de forma recreativa. Y los deportes de conjunto lo harán competitiva en qué sentido? Que disputarán el puesto o la clasificación para participar el próximo año 2025 del Zonal Nacional de los Juegos de Conjunto. Los deportes de conjunto que se llevarán a participar, por esos grupos son, fútbol, fútbol sala, voleibol y baloncesto. Baloncesto, hombres y mujeres en la categoría libre. Queremos invitarlos para que se vinculen de estos juegos. También decirles que los deportes individuales que van a jugar de forma recreativa este año serían ajedrez, ciclismo, atletismo, tenis de mesa, tejo masculino, mini tejo femenino masculino, billar en sus tres modalidades, carambora libre, tres bandas y billar pool. Rana, que este año tenemos la novedad que lo vamos a aplicar en bolirrana. Vamos a actualizar nuestros juegos. Ya es una novedad que a nivel nacional estamos participando en todos los eventos con bolirrana. Entonces vamos a aplicarlo con bolirrana para que este año la gente disfrute de esta nueva implementación. Dominó y natación. Estos deportes son recreativos este año, los que acabo de nombrar, los que son individuales. Entonces invitarlos para que todo el magistrado caqueteño se haga presente aquí en Florencia del 9 de la 11 disfrutando de esta gran fiesta deportiva. También decirles que este año tenemos una gran delegación que hará su debut. Algunos compañeros harán su representación a nivel nacional en deportes individuales en la final nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Tenemos para participar allá en Bucaramanga una gran delegación de 49 competidores. Vamos a competir en ajedrez masculino y femenino, atletismo masculino y femenino, tenis de mesa masculino y femenino, tejo oficial masculino, mini tejo femenino, billar para que una vez tengamos en cuenta quién participa en el nacional, billar libre femenino, billar tres bandas masculino, natación femenino masculino. Eso lo haremos en Bucaramanga del 7 de octubre al 11 y en noviembre tenemos la participación en el encuentro cultural, danza, música, oralidad y pintura. En esta delegación se desplazarán 22 deportistas a la ciudad de Valledupar al encuentro cultural nacional. Muchas gracias a todos los maestros caqueteños e invitarlos para que se hagan partícipes de esta gran fiesta de los Juegos del Magisterio 2024. En el programa Educador Caqueteño, damos la bienvenida a nuestro espacio educativo. La institución educativa Sagrados Corazones desarrolló el segundo festival de la sexualidad y la ciudadanía con la participación activa de los estudiantes frente a este importante tema. En el día de hoy nos encontramos en el marco del festival de la sexualidad de la ciudadanía. Es la segunda versión que se hace en nuestra institución y el objetivo del proyecto busca es formar no solamente a nivel de conocimiento sino en competencia en relación a la ciudadanía y todo lo que tiene que ver con la dimensión de la sexualidad en las estudiantes. La verdad que este ejercicio es bien interesante en la medida de que casi no se hacen estos espacios en las clases, en las aulas como tal. Entonces hoy se ha sacado el día especialmente para hablar de estos temas. Y lo interesante de todo es que en estos momentos nos encontramos haciendo un foro con varias personalidades de diferentes instituciones, también con representantes de diferentes estamentos del colegio como docentes, estudiantes y directivos en el cual nos convoca preguntas en relación a la sexualidad de la ciudadanía. Me parece que un ejercicio bien interesante en la medida de que no solamente se hace un aporte de diferentes miradas, de diferentes especialistas, sino que las niñas que están como público lo están haciendo de una forma bastante participativa y ello quiere decir que están muy comprometidas con el festival. Ya la segunda parte, después viene la rotación por stand y cada grupo a nivel escolar tiene un tema a cargo y los demás cursos van rotando según el eje temático, según la edad en ese stand. Y la idea es que con eso cerramos hoy la jornada, pero la idea es dar la reflexión de que continúa porque a partir de todo lo que se haga hoy, las niñas van a hacer un taller en el cual posteriormente se va a socializar en el espacio de formación humanista. Y la idea es eso, que ese tipo de actividades trascienda después de haber culminado las mismas. Muchas gracias. Cordial saludo, nos encontramos en la institución educativa Sagrados Corazones, celebrando lo que es el Festival de la Sexualidad. Acabamos de terminar lo que es el foro para dar respuesta a cada una de las inquietudes que tenemos nosotras las estudiantes desde la parte de la educación sexual. Es muy importante y necesario hablar de cada uno de estos temas, ya que abarca desde lo emocional hasta la intimidad sexual de cada una de nosotras las mujeres. Estos espacios son más que importantes y necesarios, ya que gracias a los invitados que hemos tenido en el día de hoy que son especializados en el tema, se puede transmitir información verídica hacia cada una de nosotras las estudiantes y satisfacer cada una de nuestras preguntas. Hemos venido para hacer parte del grupo de panelistas en este foro que se hicieron, donde los estudiantes realizaron algunas preguntas con la intención de que profesionales en temas de psicología, de salud mental, pudiéramos dar respuesta a esos interrogantes. Para nosotros es muy importante aportar, apoyar, acompañar en este tipo de procesos. Es necesario acompañar a las estudiantes, a las chicas, adolescentes, niñas, niños, en su desarrollo personal, en su desarrollo de la sexualidad. En este bonito pensar y reflexionar en este segundo festival sobre la sexualidad y la construcción de la paz, en el que precisamente las jóvenes estudiantes pues pueden tal vez salir un poco de algunas inquietudes que tienen en temas referidos pues con la sexualidad, con su desarrollo, con su desarrollo integral como personas y como mujeres sujetas de valores, sujetos precisamente, sujetas ellas de una dignidad que ha sido otorgada y dada por Dios. Y pues estaremos acá durante este día acompañándolos también en los diversos stands. Hoy estamos realizando el segundo festival de la sexualidad y la ciudadanía. Esta es una actividad de carácter pedagógico, de carácter académico, con la cual se busca desarrollar en las estudiantes y en la comunidad en general un ejercicio reflexivo, crítico, constructivo, sobre uno de los proyectos más importantes de nuestra institución y en general de las instituciones, el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Es muy importante que las estudiantes, en este caso, porque son estudiantes de carácter femenino, desarrollen no solamente unos conocimientos, unas competencias, unas habilidades en cuanto al currículo de disciplinas, sino fundamentalmente el ser y la parte del desarrollo de la sexualidad, de las competencias socioemocionales, inclusive de la espiritualidad, hacen parte de nuestro sello institucional. Por ello, con el ejercicio que hoy hacemos y que obviamente se ha venido preparando y va a seguir a partir de acá con otros eventos, la pretensión es que las niñas desarrollen esa madurez en uno de los componentes fundamentales del ser humano, cuál es su sexualidad y obviamente en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, sus derechos humanos y en general todo el acervo o el conjunto de derechos que hacen parte de la formación de un nuevo ciudadano. Y ahora, en el programa Educador Caqueteño, damos la bienvenida a nuestro espacio de salud. Jorge Enrique Hurtado Moreno, fonaudiólogo de FAMAC, nos orienta sobre el cuidado y la prevención de la disponibilidad. La voz humana tiene tres características o cualidades específicas. La primera de ellas es la intensidad. Vamos a hacer una relación a la intensidad como el volumen de la voz, una intensidad alta o baja. La segunda cualidad es el tono. Generalmente el tono vocal en las mujeres es agudo y en los hombres es grave. Y finalmente encontramos la característica del timbre, que básicamente es la huella. Es una huella vocal que es única e intransferible y esta podemos determinarla cuando reconocemos la voz de una persona sin necesidad que ella esté presente. En ese orden de ideas, cuando se genera una alteración de alguna de estas tres cualidades, intensidad, tono o timbre, aparece la disfonía como un síntoma asociado. La disfonía como tal no se reconoce como una enfermedad, pero sí un síntoma asociado a dos factores específicos. El primero de ellos es el mal uso y abuso vocal y el segundo son lesiones propias de la laringe, como los nódulos, los pólipos, las úlceras de contacto, la laringitis, el cáncer laríngeo o la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El mal uso y abuso vocal hace referencia específicamente al mal uso, al uso incorrecto tanto de la intensidad como del tono vocal. Para ejemplificar, podemos imaginar cuando vamos a un karaoke o cuando estamos en una actividad, queremos cantar tratando de que nuestra voz se parezca mucho a la del intérprete. Y al otro día, pues eso va a recurrir en que vamos a tener una fatiga y un cansancio vocal, dado que utilizamos un volumen muy alto y interpretamos esa canción bajo un tono al que no estamos acostumbrados. De la misma manera, el abuso vocal está relacionado con una higiene vocal pobre cuando empezamos a gritar, empezamos a chillar, a carraspear o también hablar por tiempos de más de dos a cinco horas aproximadamente. Retomando el tema de la difonía, encontramos algunas características específicas cuando se presentan esas alteraciones. Una de ellas es la fatiga vocal. Ocurre cuando ese docente inicia su jornada laboral con su voz normal, pero al paso de cuatro o cinco horas más o menos, incluso menos, empieza a ver que su voz está cansada, de caída. Se siente ronca, empieza a sentir dolor, empieza a sentir ardor. En ocasiones, ese cansancio evita o imposibilita que él pueda continuar con su labor. Otra de las características que también nos puede presentar la difonía son las desonorizaciones, comúnmente conocidos como los gallos. Para contrarrestar toda esta sintomatología, debemos impartir algunas recomendaciones que es importante que todos nuestros docentes empiecen a practicarlos al menos unos 10, 15 minuticos antes de iniciar su jornada laboral y realizar un calentamiento vocal previo. Entre ellos, encontramos ejercicios de vocalización, como producir una M sostenida durante algunos segundos o minutos. Precisamente sería una M, una S. Podemos articular también la L. o realizar vocalizaciones y un conteo secuencial de números 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 más o menos estos ejercicios de calentamiento como le indicaba podemos hacerlos durante 10 o 15 minuticos para preparar nuestro aparato fonador para la jornada laboral es importante también y debemos recordarlo que debemos hidratar nuestra voz constante y continuamente con agua al clima debemos evitar hablar en ambientes muy ruidosos por muy alta intensidad o volumen que tenga nuestra voz nunca va a superar el ruido externo ni tampoco el volumen generado por todos los niños dentro del aula de clase asimismo se debe evitar a toda costa el consumo de alimentos muy calientes o muy fríos, alimentos muy picantes y por último se recomienda no hablar mientras estamos escribiendo en el tablero dado que le estamos dando la espalda a nuestros estudiantes y para que puedan escucharnos debemos aumentar mucho la intensidad de nuestra voz por último quiero extender una invitación a todos nuestros usuarios a que consulten en el servicio de fonaudiología actualmente estamos ubicados en la sede Avenidas y durante la consulta podemos establecer un diagnóstico una evaluación y un tratamiento oportuno de acuerdo a las necesidades de cada uno muchas gracias y un feliz día para todos desde AICA y el educador caqueteño se promueven los proyectos pedagógicos de comunicación y medios en las diferentes comunidades educativas del departamento del Caquetá a continuación el informe de prensa de la institución educativa nacional La Salle de la ciudad de Florencia el periódico El Futuro es un medio de comunicación escrita de nuestra institución educativa La Salle fue creado en el año 1956 bajo la dirección de los hermanos La Salleista hermano Camilo, hermano José era rodado en un mimeógrafo manual utilizando máquinas de escribir y el stencil de esa forma sacaban 50 ejemplares para ser leídos, trabajados por la comunidad educativa se suspende unos años pero en el año 1991 se reinicia este año será una edición especial por los 75 años boda de brillantes de nuestra institución donde publicaremos todo el trabajo pedagógico, eventos institucionales que nos caracterizan como una de las instituciones más antiguas de Florencia y del Caquetá es así como damos a conocer nuestra loable labor como docentes, directivos, estudiantes y padres de familia dejando un referente histórico para Florencia y el Caquetá La revista Conexión Joven surge como producto del proyecto pedagógico formación de líderes para la convivencia y la paz ante la violencia que se había desatado para esa época a nivel regional y nacional en las diferentes instituciones Para el año 2000 un grupo de docentes del área de ciencias sociales planteó la necesidad de elaborar un proyecto que contribuyera a la convivencia y la paz este trabajo estuvo a la dirección del profesor Silvio Muñoz Cuella El objetivo de la revista Conexión Joven y el periódico El Futuro es informar y generar aprendizaje En este sentido se constituyen en dos herramientas pedagógicas de gran importancia que contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa En este sentido el proceso de lectura es de gran relevancia porque abre paso a la adquisición del conocimiento propende hacia el desarrollo de la imaginación la creatividad, enriquece el vocabulario y la expresión tanto oral como escrita Sin duda es uno de los mejores hábitos que se deben adquirir Asimismo, la escritura se convierte en pilar fundamental para el desarrollo de pensamiento crítico mediante la planeación de textos, organización de ideas, realización de un primer borrador que tiene como actividad corregir, revisar, volver a escribir una nueva versión para finalmente publicar El periódico estudiantil nos refleja los intereses, preocupaciones y logros de la comunidad escolar ayudándonos a mantenernos informados en lo que sucede en nuestro entorno escolar Así fortaleciendo el sentido de pertenencia de los estudiantes con esta hermosa familia lazayista Aportar al periódico del colegio es una oportunidad maravillosa para expresar lo que pensamos y ser la voz de otros estudiantes Por este medio los invitamos a leer nuestro periódico El Futuro para que conozcan de nuestra maravillosa institución que lleva 75 años Jailton Mendoza, secretario de Género e Inclusión de AICA, editorializa nuestro espacio de hoy Un saludo muy especial al maicero caqueteño, los saludo a Jailton Mendoza directivo de AICA y secretario de Género e Inclusión de nuestra región sindical Un saludo en el marco de la conmemoración de los 62 años de nuestra región sindical AICA El 12 de septiembre de 1962 nace jurídicamente nuestra región sindical bajo la resolución 01477 que le da vida jurídica a nuestra región sindical en un comienzo se llamó Institutores del Caquetá AICA pero que luego se convirtió en la asociación de trabajadores de la educación del Caquetá ya que permitió que se afiliaran también los administrativos un saludo muy especial a todos los directivos a todas las personas que han pasado por los órganos de nuestra región sindical como la Junta Directiva de AICA Pleno Departamental lo que tiene que ver con la Asamblea General de Delegados y comités seccionales presidentes de su directiva todo lo que tiene que ver con nuestra organización sindical y que han hecho un papel fundamental en estos 62 años de vida institucional de nuestra organización AICA a lo largo de la historia ha contribuido en muchos aspectos importantes para la región lo que tiene que ver con la naciente Universidad de la Amazonía lo que tiene que ver con la electrificación del Caquetá los proyectos de vivienda lo que tiene que ver Uyapura 1 y Uyapura 2 donde hay que jugar un papel importante en este proyecto de proyectos regionales entonces para ellos un reconocimiento a todos nuestros directivos hombres y mujeres que han trabado por nuestra organización sindical y por la educación del departamento del Caquetá no sin antes hoy hacer un reconocimiento hoy a nuestros compañeros que han partido ya para la eternidad los directivos pero en especial hoy a nuestro compañero Fideligno Triviño Rodríguez un directivo docente del departamento del Caquetá del municipio de Puerto Rico que hoy nos deja nos deja en el segundo terrenal y que en los últimos años estuvo muy activo en la parte sindical el directivo de AICA fue miembro de AICA por los dos periodos y también desempeñó varios cargos entre ellos los últimos que desempeñó fue delegado a la Asamblea General Federal de FECODE que se llevó en Cali, en Bogotá el periodo pasado y actualmente era era representante por el municipio de Puerto Rico a la Asamblea General de Legados de AICA quien estuvo muy activo en el mes de febrero en este evento magno como máxima instancia en nuestra organización sindical para él nuestro antiguo PSM y para él que Dios lo tenga su tanta gloria y un saludo también de fortaleza fraterno para su esposa y sus hijos y toda la comunidad educativa de la institución Sagrados Corazones de Puerto Rico y toda la comunidad de Puerto Rico y sus amigos para ellos un saludo cordial y muy salud en este momento también un saludo también a la comunidad educativa del departamento de Caquetá especialmente en el marco de lo que tiene que ver con los foros educativos municipales se están llevando a cabo los foros de los diferentes municipios este año con una temática importante lo que tiene que ver con temáticas como el preescolar en los tres grados que es fundamental para el desarrollo de la niñez se van a dar unas discusiones un gran debate en los municipios en torno al papel de la educación del preescolar como también programas como el PAE la infraestructura y otros temas importantes que se van a batir en cada una de las comunidades educativas con el aporte de los docentes directivos docentes padres de familia estudiantes y gremios que serán que serán insumos fundamentales para el gran para el paro para el foro departamental y que pues obviamente esos insumos llegarán al foro nacional que contribuyan al fortalecimiento del plan del plan de sanidad de educación para cerrar la brecha en varios aspectos lo que tiene que ver con la parte de educación y también que sirvan como insumos también para que el gobierno nacional ministerio de educación nacional y ministerio de hacienda planeación tengan herramientas que les permita modificar la inversión en la parte de educación yo creo que es fundamental que el sistema general de participaciones se aumente en la parte de educación para que podamos brindarle una educación de calidad a nuestros niños niñas jóvenes es fundamental este foro educativo y que todos participemos en estas mesas de trabajo y hasta aquí toda la información por el día de hoy no olvide buscarnos en redes sociales como Aika Caquetá y en YouTube como Educador Caqueteño Radio TV recuerde que también nos puede enviar sus notas periodísticas proyectos denuncias o problemáticas de la comunidad educativa al correo electrónico aika.org.co o en la sede central de la Casa Educador Caqueteño oficina de prensa los esperamos en nuestra próxima emisión que descansen el alma en una nube y el cuerpo como un lamento viene el problema del pueblo viene el maestro y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista le deben treinta y seis meses del cacareado aumento y el piensa que no es tan malo enseñar doreando un sueldo en el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos de cuentos de cuentos